En la pasada Comic Con salió Kevin Feige y toda la banda de Marvel a anunciar películas, salieron y dijeron Y ahora tenemos preparado el bombazo, Thunderballs, y la gente se quedó Ah, bien, pero no tengo ni idea de qué demonios va esto Pues te voy a decir qué son los Thunderballs y qué cómic te puedes llegar a leer Pues los Thunderballs se crean en 1997 por Kurt Busiek y Mark Buckley Es una formación de villanos que crea el amigo Varón Zemo ¿Para qué? Para diferentes propósitos Como te digo, ha tenido más de 100 números e incluso en la Civil War los hemos tenido Pero aquí te traigo un cómic que te puedes leer si quieres espectacular Después también de Civil War y grandes eventos de los 2000 Que esto también es la previa a lo que sería Reinado Oscuro Una etapa en la que Norman Osborn se hace con el poder Y aquí ya vemos cómo después de Civil War, Norman Osborn gana un trato de favor Y se crea una especie de grupo superhéroeico pero formado por villanos Gente incluso como Veneno aquí dentro Que sobre todo darían caza a los superhéroes que no se quieren registrar Después de la Civil War y haber firmado ese acta de registro Vamos a ver el video Gracias.